¡Wooow! Para empezar, si aún no tenéis la aventura, tenéis que dirigiros a la Zona Muerte Europea, comenzar el asalto del contrabandista de armas, desde aquí mismo, y una vez empecéis el asalto, nada más empezar a la derecha, veréis que se ha abierto un nuevo área. Tenéis que despejar todos los enemigos y al final, en el hangar, en una de las cajas, os lo marca directamente el juego donde ir, veréis que hay un localizador, un ítem que podéis recoger, y con eso, luego ya podéis ir a hablar con Zabala, y Zabala os dará la siguiente misión, que es el presagio que tenéis aquí arriba. Entonces, vais a ver cómo la completo solo, sin morir, y en menos de 25 minutos, en plan, para que no haya pedo, ¿vale? Es decir, ya sabía todos los caminos y no me veréis tontear en el juego, ¿vale? Iremos a lo que vamos, así no hay ningún tipo de despiste, creo que os va a ayudar mucho. En fin, decidir con Acechador Nocturno, en cuanto a subclases, la verdad, no es lo que más utilicé, ¿vale? O sea, podéis utilizar la que más os guste, a la que más le vayáis a sacar partido, yo personalmente le saqué partido a la Invisibilidad y a la Flecha. A la Flecha, particularmente, en una ocasión en particular, que es la de los engendros, pero podéis hacer lo que queráis. Ahora sí, las armas que he decidido utilizar es un francotirador principal, me ha ido muy bien sucesión, ¿vale? Tenemos la Ikelos, ¿vale? Que genera células del Estratega y a eso, también le saqué un gran partido a las células del Estratega en particular. Y finalmente, Xenofago, ¿vale? Me fue un buen exótico en general para tomar las cosas desde las instancias, es decir, hacerlo con cuidado desde las instancias y hacerlo todo bien, sobre todo para el jefe final. En fin, de fondo podéis pausar un segundo si queréis ver los modificadores, veis que traigo varios para ametralladoras y para las células del Estratega. Los de... estos de antibarrio o lo que sea, no los necesitáis, a menos que salga la versión maestra en adelante, ¿vale? Pero al margen de eso sí, o sea, ni siquiera traigo mods de luz, pero podéis equipar los que gustéis, estos son a los que más partidoles aquí. En fin, creo que el gameplay va a hablar, bueno, va a explicar mucho mejor que yo, ¿vale? Como os digo, no me choco con ninguna pared, ¿vale? Ni me doy vueltas tontas por la nave, vamos a lo que vamos, veréis exactamente lo que hay que hacer para hacer esta misión rápido, eficientemente, y sobre todo, si lo queréis hacer solo y sin morir, esto os va a ser de grandísima ayuda. Así que os voy a dejar con el vídeo, ¿vale? Espero que os sea de ayuda. Y por cierto, algunos me estáis comentando que estáis obteniendo el arma con rolls, ¿vale? Y es que tras completarla por primera vez, ¿vale? La segunda vez que la completes ya te da random rolls, ¿vale? Y puedes obtener uno por semana, con personaje, creo. Así que creo que puedes obtener cada tres por semana. Aún no lo he llegado a probar, pero sí creo que son tres por semana. Cualquier modo, os voy a dejar con el resto del gameplay, espero que os sea de ayuda. Pronto, por cierto, subiré otro tipo de guías, ¿vale? De las distintas localizaciones de los escaneables, sobre cofres que se han encontrado en nave secreta y mucho, mucho más, ¿vale? Así que atentos al próximo vídeo. Mucho de eso, os dejo disfrutar el gameplay, que os sea de ayuda, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. He localizado la interferencia. Hay un parche que conecta con el ordenador de la nave, quizás sea del guardián perdido. Las esporas conectan con una concentración de oscuridad cercana. Oye, la tuya no es la única señal de vida. Hay al menos una más, quizás sea el desaparecido, o quizás no. Oye, la tuya no es la única. Oye, la tuya no es la única. Aplausos. ¡Gracias! Sus consejeros preparan la sala de exposiciones con el oro de castelo Creen que la corona está lista Finn posará sus ojos en él y llorará ante su magnificencia ¡Suscríbete al canal! Los pasadizos de la nave ya no se conectan como deberían Movimiento en la oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él mismo se encargó de eliminar el fracaso La conexión es fuerte, pero la oscuridad no habla a través de ellos Un océano sin viento Ni siquiera el portaluz pudo despertarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los sistemas de Langar están intactos. ¿Por qué no huyeron? Esto... ¡Esto no va conmigo! ¡Gracias! 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 Amsot tomó notas de los experimentos. Los repudiados que estuvieron expuestos a la anomalía sufrieron muerte neuronal contigua. Los consumió. A todos menos a uno que hablaba con muchas voces muertas. El superviviente iba a ser el objeto principal de sus estudios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!